En una macro rueda de negocios en Yopal, Casanare, se destinaron millonarios recursos para vías terciarias y la construcción de nuevas escuelas en la Orinoquía. En una reciente macro rueda de servicios en el Casanare se anunciaron recursos por 200 mil millones de pesos que serán destinados al mejoramiento de la malla vial y la infraestructura educativa y sanitaria del departamento. Sobre todo para la interconexión vial entre el departamento de Casanare y el departamento del Bichada, el departamento de Casanare y el departamento del Meta, el departamento de Casanare y el departamento de Boyacá. Además destacan el trabajo mancomunado del legislativo y el gobierno con los municipios. Lo que vemos es un ejercicio muy importante del gobierno que se vuelca a las regiones para tener esa relación tú a tú con todos los alcaldes, para mirar con ellos esa oferta, para mirar con ellos esos procesos y se pueda determinar precisamente como trabajando en conjunto en las regiones podemos sacar adelante los proyectos que van a traer desarrollo. El próximo 3 de abril se firmará un pacto por Casanare entre el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, el Congreso y las entidades territoriales para generar más recursos que mejoren la infraestructura y la atención social de las comunidades.